Formica le pega bien, Sperdutti le pega a Bárbaro, Ma-Mauro... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nubes! ¡Golazo de Nubes! Bogosian, marca Lessis. Busca la falta, Bogosian. Pueba para Barrientos, que linda pelota, va Formica hace el gol. Ahí está Formica... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Formica! ¡Gol! ¡De Newell Formica! ¡De Newell puntero! ¡De Newell bien arriba del campeonato! Para llegar a 26, para igualar la línea de Banfield Apareció Formica, definió el 10, llevamos ya Casi 22 minutos del segundo tiempo Así que gana Newell, 1 a 0 frente a Tegre Una asistencia de maestro de Barrientos Porque mientras toda la defensa miraba para un lado... ¡Formidable! En el ángulo le puso la pelota a Formica Festeja a Newell, un golazo Le tocaron la pelota y metió el derechazo demoledor Newell gana el partido en La Plata Gimnasia tiene que enfrentar otras variantes para complicarlo a Newell Que ya gana con ese tiro libre magníficamente ejecutado por Formica ¡Vamos! 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 Bueno, Selena, te mando un feliz cumpleaños Que la pasen bien con todos tus amigos Un saludo para todo el pueblo de la escuela ¡Vamos!